Hola a todos, hoy os traigo estos buenísimos ñoquis de calabaza, que no ha sido fácil, ha costado y ha sido un poco frustrante, pero al final lo hemos conseguido. Es una receta que hice con mi hermana, entonces la he hecho de memoria y bueno, creo que ha salido bien. Así que, si os atrevéis, vamos a verla. Lo primero que vamos a necesitar es la calabaza que nos sobró el otro día, es más o menos un kilito de calabaza. Lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestra calabaza para la masa, obviamente así no vale, así que para eso la vamos a cortar en taquitos y a cocerla, a hervirla, agua hirviendo, durante unos 20 minutitos para que esté blanda y ya podamos manipularla para hacer la masa. Vamos a verlo. Lo primero que hemos hecho es poner el agua a que se vaya hirviendo y ahora vamos a nuestra parte favorita, que es pelar y hacer la calabaza en taquitos. Ya sabéis que a mí esto me encanta, pero es que está tan buena la calabaza que al final merece la pena hacerlo. Ahora que tenemos ya el agua hirviendo y la calabaza cortadita, la echamos con cuidadito. porque si nos salta el agua, esa agua hirviendo, va a quemar. Y la vamos a dejar así pues unos 20 minutitos hasta que esté perfectamente cocida. No le hemos añadido absolutamente nada porque se lo vamos a añadir luego en la masa, si no esto claro estaría súper soso, pero luego a la hora de hacer la masa es cuando le añadiremos todo el sabor. Bueno, ahora que nuestra calabaza está bien cocida, la vamos a colar y la vamos a dejar ahí escurriendo un poquito para que pierda toda el agua. Cuanta menos agua, o sea, tenemos que quitar toda el agua posible. Ahora aplastándola vamos a quitar más. Cuanta menos tenga, mejor. Lo siguiente que vamos a hacer es aplastar la calabaza, ¿ves? Así con un tenedor. Mirad, está muy blandita. He puesto la olla debajo porque va a seguir cayendo agua. Y la tenemos que aplastar todo lo que podamos para que caiga toda el agua. Y además que se triture bien y con esto tenemos que hacer ahora una masa. Para hacer la masa tenemos que esperar a que la calabaza se enfríe. Así que ahora este ratito pues en lo que se enfría podemos hacer cualquier otra cosa. La dejamos ya trituradita porque así se enfría antes y ya la dejamos sin agua. Y ahora en un poquito pues seguimos. Con la calabaza caliente os digo por experiencia que se hace muy difícilmente la masa. Ahora que ya está bastante blandita, vamos, mucho más yo creo que no se puede machacar, la vamos a dejar escurriendo y enfriando un poco más. Cuanto más la extendamos, mirad, si la extendéis así, antes se enfría. Así que la dejamos aquí que se acabe de enfriar y que se acabe de escurrir bien. Y seguimos. Este paso se podría haber hecho triturándolo con una batidora, un pasapureo o lo que fuera. Pero así colamos más agua, yo creo, para mi gusto. Que es muy importante que pierda bastante agua. Así que así lo dejamos y en un poquito venimos a por ella a ver si está fría. Ahora que ya se nos ha enfriado la calabaza, la vamos a remover un poquito más para que acabéis de soltar ya todo del agua, que no será vuestra, pero me ha soltado bien de agua. Vale, y todo eso para hacer la masa nos lo dificulta un montón. Así que mirad. Así, que quede bien escurrido. Y vamos a pasar ya al siguiente paso. Primero, ¿qué vamos a hacer para nuestro siguiente paso? Es batir dos yemas de huevo. Uy, eso no se tendría que haber roto. Vale, lo he hecho al revés, porque ahí me ha caído la clara. Pero bueno, me voy quedando la yema, ¿ves? Voy echando la clara. Y me quedo la yema. Y ya tengo una. Vamos a separarlas en otro lado las yemas. Y dejamos aquí la clara, pues... Si se nos ocurre algo, la reutilizamos y si no, pues nada. Y la añadimos. Y con un tenedor, pues las batimos. Uy, se me ha caído un poco de cáscara. Si se os ha caído un poco de cáscara, pues... Es bueno darse cuenta y sacarla. Es muy fácil batirlas. Hacemos así rápidamente. Y ya está. Listo. Vale, lo primero que vamos a hacer es espolvorear harina. ¿Por dónde lo vamos a hacer? Y la extendemos. Y tenemos que poner nuestra mezcla, bueno, nuestra calabaza, en forma de volcán. O sea, con un agujero en medio. La extendemos bien. Y haremos un agujero. En este agujero vamos a añadir sal. Y pimienta negra. Y las dos yemas de huevo. Y las dos yemas de huevo. Y poco a poco, pues lo vamos mezclando todo. Hacia el centro. Y vamos añadiendo harina. Para que nos quede, pues hasta que nos quede una masa homogénea parecida a la del pan. Y ya está. Y ya está. Y ya está. definitivamente hemos tenido que añadirle más harina a la masa pero ya por fin no se nos pega así que veis esta es más o menos la consistencia que tiene que tener ahora con ella vamos a hacer los ñoquis cuando esté bien mezclado un poco más pero es que tiene que estar así porque si no se nos va a deshacer todo el rato en las manos bueno así que tenemos nuestra textura ya no se pega así que ahora lo que vamos a hacer es partir esto a la mitad y hacer un rollito vamos a poner aquí porque se pega un poquito pero ya no queremos echar más así que las tenemos por aquí para que no se pegue para que sea más fácil vamos a partir también esto en 2 y hacemos lo mismo así que nos queden finitos y luego cada palito lo vamos a ir partiendo así en pequeñitas bolas tenemos una bolita tenemos nuestro primer ñoqui pues así con todos y haremos esto con todos los palitos con todos los rollitos así que ahora paciencia y al río vamos a ir a pillar a la parte 1 y tenemos un poquito más oscuro con todo los que tenemos aquí que estamos haciendo los pingüinos y vamos a ir a 3 mis4s y vamos a hacer esto con todos los recalios y vamos a hacer esto con todos ellos vamos a perder la parte de esa parte de esta parte de la parte de esta parte de mi Ahora que ya nos queda poquito, voy a poner a hervir agua con un poco de sal, un poco de laurel y una pastillita de caldo, que le da muy buen sabor. Y espero que esto no sepa rico. Al final por lo menos hemos encontrado la textura de la masa. Igual nos ha parecido mucha harina, pero también es que la hemos echado poquito a poco. A ver qué tal están. Mientras vamos a seguir con nuestras bolitas, que ya nos queda muy poco. Ahora que tenemos ya el agua hirviendo, pues vamos a ir añadiendo los ñoquis y los sacaremos cuando floten. Cuando floten quiere decir que están hechos. Bueno, los ñoquis al menos parece que han flotado y que están hechos. Vamos a ver ahora si están buenos. De pinta, bien. La forma un poco artesanal, pero tienen buena pinta. Yo les voy a echar un poco de pimienta negra y sal y aceite. Bueno, sal si les hace falta solo. Vamos a ver qué tal. Bueno, y un poco de queso. Claro, a la pasta no se le puede perdonar el queso. Y ya tenemos nuestros ñoquis con un poquito de queso, pimienta negra y aceite de oliva. Que aproveche a probarlo. Bueno, al final los ñoquis estaban muy buenos. La textura estaba muy bien. Me he obsesionado con que no había que echar tanta harina y sí que había que echarla. Bueno, como la hemos echado poquito, si no la he pesado antes, ese ha sido mi gran error. Porque para la próxima vez tampoco la he pesado. Pero bueno, recordaré esto y no me frustraré. Que, bueno, espero que hayáis visto primero el vídeo y luego lo hayáis intentado. Porque si no la habréis liado como yo la he liado. Pero eso, al final estaban muy ricos. Os los recomiendo. Y que os iba a decir... Ah, ya. Es que qué desastre. Yo me he tenido que cambiar porque estaba llena de harina. Pero bueno, que es lo que os iba a decir. La masa hasta que tengáis la textura que hemos conseguido al final. Y mejor dejarla reposar un poquito en la nevera porque estarán más buenos. Es que recuerdo que la última vez lo hicimos así. Y luego como que... Él sabe mejor. Porque ahora sabía un poco más quizás harina. Pero si la deja reposar se integra más el sabor de la calabaza. Creo. De todas formas, estaban buenísimos. Espero que os salgan genial a la primera y que los disfrutéis. Ya sabéis cualquier cosa, me lo dejáis en comentarios. Me encanta aprender a hacer recetas con vosotros. Nos vemos por Rurality.